Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi En la hora que ortiga Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan Buenas noches, tengan ustedes amigas y amigos Gracias por sintonizar Radio Monumental 93.5 y CDR Canal 2 Hoy es viernes Tenemos el último programa de la semana Muy bien, muy bien Les saludamos con la gratitud y el cariño de siempre Donde quiera Hoy lo escuché hablando de fútbol Que usted se encuentre Nos divertimos Sí, sí, pero estaba como muy decentico Sí, sí, es que Lástima que no pude acompañar Estamos ahí compartiendo con don Miguel Cortés Pero como nunca faltó Nortigada Me compré dos o tres temillas Que sí suscitaron polémica Uno es si las ligas menores están dando los resultados que se deben dar Y yo dije que no Que coincida con Marcelo Herrera Y otro es que nosotros somos un país de medianeros Que cuando hay que reempujarle y hay que pelear de frente Tendemos a recular Cometí la injusticia de dejar eso como si fuera una norma general Y no, la verdad es que hay gente que En deportes individuales o colectivos son Como dirían en Guanacaste Arrechos para pelear Pero hay una gran cantidad de gente en este país Que facilitos se arrugan Cuando acontece alguna cosa que les incomoda Antes de empezar con tiro al blanco Y el tarjetazo de la semana Tengo que expresar dos sentimientos Relacionados con la partida De personas profundamente queridas Uno Hace 16 años Partió Carlos Manuel Castillo Un hombre Insigne Extraordinario Una figura Excepcional De la vida política De la academia Del intelecto costarricense Y Para mi Personalmente Fue quedar En un estado de orfandad Porque siempre fue un referente personal Especialmente en el campo más difícil De la vida pública y la vida política El campo ético Porque Carlos Manuel Castillo Ocupó todos los cargos Los desempeñó a cabalidad Y siempre fue una persona intachable Y También Hoy fue el funeral De Una mujer Extraordinaria Excepcional Única De esas que dejan Profunda huella En el corazón de los pueblos Albina Villegas Hofmeister Falleció Y fue Sepultada Hoy en la tarde En nuestra ciudad De La Juela Una maestra Una educadora Insigne En toda la plenitud De la palabra Y en mi caso Además lo digo Con un Profundo Sentimiento De amor Gratitud Y respeto Porque fue La directora De la escuela El Carmen Donde estudié Mis seis años De escuela Y donde me gradué Y nunca Nunca A lo largo de los años Dejó de ser La niña Albina Y hoy Que fui un momento A presentar la condolencia Recordaba Con algunas Amigas Suyas Que todavía A finales Del año Pasado Con 95 Años Me mandó Una corrección Por facebook Porque yo había escrito Una publicación Con un error Ortográfico Y me dijo Que no me lucía Cometer Esa clase De errores Imagínense ustedes Que calidad De ser humano Que a esas alturas De la vida Estaba pendiente De un pupilo Ya con la juventud Acumulada Que yo tengo Eso fue en el magisterio Fue regidora Integrante Por muchísimos años De la junta directiva De la mutual A la escuela Cuya Fortaleza Se acrecentó Con la participación De la niña Albina Villegas De manera que Hoy le decimos Hasta pronto Y le expresamos A Sinia Y a Leonel Su hija Y su hijo político Y a sus Descendientes Nuestro Abrazo solidario Nuestra admiración Nuestro respeto Y nuestro Hasta pronto A la niña Albina Nos vamos De inmediato Con Tiro al blanco Tiro al blanco Es tiempo Es tiempo De crear polémica Es tiempo De palabras certeras Esto es Tiro Al blanco Arrancamos Amigas Amigos Con Tiro Al blanco Para darnos Gusto Hoy hay Sí Pero lo primero Rolando Yo creo que Nosotros Ya no nos podemos Quedar callados O sea Los hechos Que se están presentando En Venezuela En estos momentos Son Ya Insoportables La detención Del alcalde de Caracas Se celebra Un aniversario Del caso Del señor Este Leopoldo No me acuerdo El apellido López López La Violencia La represión La violación A los derechos Humanos Ya es insoportable O sea A mi parece que el país No puede quedarse callado En estos temas Esperaríamos que el gobierno De la república Que los diferentes partidos Políticos Sobre todo Los que se han dicho Aliados Del régimen Del señor Maduro Se pronuncien Drástica Y duramente O sea Esto es ya Cosas que están No solo tiñendo de sangre El pueblo venezolano Sino Tiñendo de luto La democracia Latinoamericana Completamente de acuerdo Con Carlos Yo creo que Costa Rica Es una democracia Centenaria Que declaró Su neutralidad Y su no participación En conflictos armados Le declaró La paz Al mundo Somos un referente En eso Pero también Somos una autoridad Moral En materia de democracia Somos el país Junto con Uruguay Más democrático De América Latina Y eso nos da voz Nos da autoridad moral Y nos da la obligación De hablar De intervenir De opinar Así es que Sentamos Nuestra enérgica protesta Por las violaciones A los derechos humanos Derechos políticos Derechos De libre expresión En Venezuela Y coincido con Carlos En que el gobierno Y los partidos políticos Deben decir Algo Al respecto Estamos Arrancando Tiro al blanco Y tenemos Ya una llamada Don Carlos Solís Desde Tres Ríos No nos dejó Ni calentar Don Carlos Adelante Don Rolando Si señor Adelante Bueno Estamos con la Ortega Bueno vean Don Rolando Una pregunta Que le voy a hacer Vean Don Rolando Ahí sale usted En el diario extra Como acompañando A ¿Cómo se llama? Don Fernando Naranjo A mi me haría vergüenza Estar con un hombre de esos Con el perdón suyo Pero me haría vergüenza Un político Verdaderamente Que actualmente Fernando Renan Naranjo Que se llamó varias veces Y después hizo lo que La regalada gana Y después Yo defendería Yo al pueblo No a un hombre Esto que verdaderamente Que no Que fue llamado A capricho Y entonces muchas gracias Que lo agradezco Muchas gracias Por su llamada Bueno le cuento Los espacios En la asamblea legislativa Son limitados Y uno se sienta Donde haya Posibilidad Normalmente En este caso Yo me senté A la par de Fernando Naranjo Nadie me asentó Porque creo Que cuando una figura De esa investidura Llega a la asamblea legislativa Hay que oír Hay que participar Y hay que preguntar Y precisamente Por mis preguntas Se descubrió Uno Que a finales del año pasado El gobierno Quiso imponerle Al Banco Nacional Que comprara Bonos Cuando El gerente Fernando Naranjo El que usted descalifica Dijo que no era conveniente Y eso le trajo Un conflicto Dentro de la junta directiva Y con el gobierno ¿Quién tenía la razón? Dos Que a Fernando Naranjo Lo persiguieron Al extremo De pedirle 42 informes Para la junta directiva En 6 meses Eso es más o menos Dos informes por semana Imagínese usted Un gerente general Del más grande banco De Centroamérica Dedicado a hacer papeles Para la junta directiva Tres Teniendo derecho A las vacaciones Habiendo anunciado Ya su retiro Por decisión propia Se la negaron Y cuatro Un elemento Que yo por lo menos No sabía Es que El enorme salario De Fernando Naranjo Que sigo pensando Que es muy alto El del gerente general Del banco Que no es el de Fernando Es el de cualquier gerente Lo estableció La junta directiva Atras anterior Cuando Fernando Naranjo Ni siquiera Era gerente Del banco Entonces vea usted Como La tesis De que provisionalmente Fusilémoslo Y después lo juzgamos No rige En este caso Salieron algunas Verdades importantes Y sigo coincidiendo En que el monto Del salario Del gerente Del banco nacional No es Fernando Naranjo Es muy alto Pero vea usted Que en el de Costa Rica Quitaron el que había Pusieron uno nuevo Sin requisitos Y le pusieron un salarito De 15 millones de colones Y todavía no oigo Las protestas Entonces Mejor le llamo Al pan pan Y al vino vino Seguimos con Don Fernando Blanco Desde Coronado ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo la va? Muy bien Adelante Por favor Hay una noticia Que hoy me dejó Impactado Lógicamente Y es Esta barbaridad De que El banco central De Costa Rica Tiene más de 4 mil millones De colones Para cambiar Los mobiliarios ¿Cómo es posible Que vayan a hacer Esta cuestión Si habiendo En este momento Centros educativos Con una infraestructura Pese a las condiciones Niños Decidiendo lecciones Sentados en el suelo Y que vayan A cambiar Un mobiliario Ahora En el banco central Ahora De otro asunto Cuando entró El gobierno Dijo que Llevan a A recortar Gastos Y más bien Incrementaron Un aumento En presupuesto Extremadamente Grande Y que Lo van a gastar En estos En cambiando Mobiliarios Yo quiero Una respuesta Con respecto Muchas gracias Don Fernando Para que le dé Más cólera Cada silla Que está comprando El banco central Cuesta 400 mil colones Y cada archivo 400 mil colones Pero le voy a poner Para que le dé Más cólera Igual Está haciendo El ministerio De hacienda El ministerio De hacienda Va a gastar No sé cuántos Millones De dólares Para poner El mobiliario Para el edificio De lujo Que quieren poner Allá En el tobogán Muchas gracias A don Fernando Blanco Por su participación Por cierto Lo del tobogán Y empieza a salir La luz Es que De pronto La descarga Es contra Los propietarios Y los propietarios No tienen Absolutamente Nada que ver El ministerio Los buscó El ministerio Hizo el avalúo El ministerio Pidió los cambios El ministerio Indicó El mobiliario Que requiere Y es una propiedad Enorme Son como Dos hectáreas Lo que van a ocupar Ahí Hay una justificación Técnica Presupuestaria Todo lo demás Lo que pasa Es que cuando La ciudadanía Empieza a oír Estos detalles Tiene que haber Lo que llamaríamos A la abuela Un enorme cabreazón Y se incluye Por cierto En las adecuaciones Del edificio Un gimnasio Un gimnasio Un gimnasio Bueno eh Para que don Elio Haga ejercicios Que bonita Bonita cosa ¿Verdad? Por cierto Rolando Aquí habíamos dicho Bueno Siguen los temas Que tienen carácter Que tienen carácter Ideológico Serios ANEP sale Pronunciándose Para que se cierre La recep Y a su vez En su página De hoy Anuncia el apoyo A un movimiento Que se está haciendo Para presentar Una ley Vía iniciativa popular Para reformar La ley de radio Y televisión Y cederle Frecuencias de radio A organizaciones No gubernamentales Y a universidades Públicas Ahí lo dejo Eh Van a ver ustedes La calidad De avispero Que se va a armar Porque Cuando uno ve Lo que está pasando En Venezuela Cuando sabe Lo que ha pasado En Ecuador Y lo que ha pasado En Bolivia Y lo que ha pasado En Nicaragua Eh Voy a ver Si recuerdo Aquella frase Cuando veas Las barbas De tu vecino Mesar Pon las tuyas A remojar Y Ahí Al otro lado Del río segundo Decimos Con una frase Que ya me han oído El entendido Por señas Y el burro A patadas Y yo prefiero Ser entendido La veo venir Desde lejos Así es Que aquí hay Una intención De dinamitarle La estabilidad A los medios De comunicación Y por eso Estoy En una cruzada Nacional Por defensa De la libre expresión Anoche les decía Y hoy los invito El martes A las 9 de la mañana En la asamblea legislativa En el salón de expresidentes Vamos a discutir Sobre Acceso a la información Y libertad de prensa En Costa Rica Y van a estar El presidente del colegio De periodistas Y comunicadores Profesionales En comunicación Y Ari Gómez Del grupo extra Vilma Ibarra Y la vicepresidenta De la asamblea legislativa Marcela Guerrero Para discutir Sobre qué es lo que está pasando Es importante Profundizar en este tema Eso que dice Carlos A uno Dirían En otros lados Le levanta la peluca Y estaban hablando de abusos Bueno en el INCOP Se gastaron Medio millón de pesos En la fiesta navideña Pero no fue que Pasaron el sombrero No Medio millón de pesos Institucionales Y les anticipo Que hoy Hay otra institución Donde gastaron más Los datos Los tendremos En fecha próxima Y seguro Se van a enojar Porque debería haber Las fiestas Así como A la libre En la casa de cristal Don Jorge Arturo Fonseca Desde Nicoya Y luego De Don Jorge Arturo Vamos A corte Para empezar La operación Arroz y frijoles De Central de radios Don Jorge Adelante Buenas noches ¿Se acuerdan ustedes De aquel famoso El almuerzo de Clara Sommer En Ceruti Que costó 575 mil colones Señor Eso no es Yo no sé Por qué Bueno Hemos sido un país Pobre Cuando yo estaba pequeño Que precisamente Ahora que habló Los Fondmeisters Me acuerdo que ellos Le saquearon la casa Ellos vivían En barrio Los Ángeles 50 metros Al sur De El Partido Comunista Y me dolió Muchísimo Yo tengo ese recuerdo Porque Cuadernos Que yo los aprecio Libros Tirados en la calle Fue un saqueo Muy puntual En San José Y resulta que Uno se pone a pensar Bueno Hemos avanzado En la libertad De expresión Tenemos que cuidarla Si es de Hay que dar la vida Hay que darla Porque El lujo que tenemos De poder hablar Por la radio De poder decir Lo que uno siente De De estar en acuerdo O desacuerdo Con ustedes De Decir Yo Conozco a Fernando Naranjo Fui amigo De él En la juventud liberacionista Y creo Que si él se ganó El salario que se ganó Enhorabuena Salado Y que no lo recibe Pero Hizo sus méritos Y se lo ganó Lo que Lo que hay que corregir Es Si hay leyes Que dan ese salario Que metieron la pata Que los comisiones Etcétera Que podemos ordenar El país Entre todos Pero que nos den Oportunidad Así como Le dan ese espacio Oportunidad A que el pueblo Diga Critique Opine Y entre todos Construir la verdad Lo que van a hacer En la asamblea legislativa Enhorabuena Voy a ver Si puedo llegar Allá Porque definitivamente Hay que hacer Oír la voz De nuestro país Lo que pensamos Los que estamos Abajo Abajo De la sociedad Para que Entre todos La construyamos El que tiene Mucho dinero Enhorabuena El que tiene poco Esfuércese más Y tal vez Llegue a tener Tanto como el que está arriba Buenas noches Y gracias Muchísimas gracias A don Jorge Arturo Fonseca Vamos a una pausa Y regresamos Con Tiro al Blanco Y minutos después El tarjetazo De la semana Ya volvemos Ya regresamos Con La Hora que Hortiga Encontra la solución Que buscabas Aprovechando Una de estas ofertas Dale una fiesta De cumpleaños Inolvidable A tu hijo O hija A mitad de precio Con las fiestas De Carola Esta oferta Incluye una mesa Fantasía Con cuatro figuras Decorativas Alquiladas Del motivo Que más te guste Escoge Entre los personajes De Mickey Mouse Frozen Rapunzel La Sirenita Transformers Los pingüinos De Madagascar Y muchos más Además de Arco de globos Y mantelería Será la fiesta Más fantástica Y bella Que todas A tan solo Cien mil colones Fiesta Color E ilusión Comprando ya Este titicupón Lucía un color Caramelo En tu piel Al instante Y a mitad De precio En Nouvelle Y Masha Spa Aprovecha Y realiza Este bronceado En spray Con turbina Obtene un mejor Acabado Con un hermoso Y atractivo color Que permanece En excelentes condiciones Durante ocho días Es un producto Natural De aplicación Y secado rápido Podrás elegir Entre varios tonos Y además No tiene efectos nocivos Como el bronceado Común Recibí una sesión De cuerpo completo Pero antes Una exfoliación Para un resultado mejor Todo por tan solo 15 mil colones Lucía un tono de piel Que causará envidia Compra ya Este titicupón En titicupón.com Puedes encontrar Estas y más ofertas Continuamos con La Hora que Hortiga El nombre es Miguel Caravaguias Es un placer estar con ustedes Tanto en la radio Como en la televisión En la presentación De este programa De escucha por Que se llama La Hora que Hortiga Dirigido por el señor Orlando González Y Carlos Roberts Programa de fisga Comentario Y sobre todo Conocimiento de la materia A tratar Los invito A escucharlo Todos los días Por la televisión Y por la radio No se pierda De lunes a viernes A las 9.30 de la noche La Hora que Hortiga Volvemos amigas y amigos Estamos en la Hora que Hortiga Tiro al blanco De la primera sección Ya empezamos a practicar Los cortes No porque tengamos Pauta Los Hortiga Sino porque Aquí en la empresa También hay que ir Poniendo las cosas En la dimensión Correspondiente Tiro al blanco Un hecho En relación Con el cual Quiero hacer una precisión El espionaje En el ICE Es Delenable Reprochable Perseguible Condenable Censurable Pero Estoy asombrado Porque hoy Gente muy querida En redes sociales Ha desarrollado Un ataque furibundo Contra la oficina Que hace ese trabajo En el ICE Y se lo atribuyen A este gobierno Y esa historia No es de este gobierno Esa historia Viene de gobiernos anteriores Y la persecución Contra Jorge Arguegas No fue En el gobierno Luis Guillermo Solís Entonces les habla Probablemente El más Ceñido De los críticos A las restricciones A la libre información Pero no creo Que sea justo Atribuirle a un gobierno Algo En lo que no tiene Nada que ver Igualmente repudiable Perseguible Censurable Es el hecho Entonces Eso es Tiro al blanco También 905-222-00-00 El acceso telefónico Para que usted Nos acompañe Bueno Rolando Tal y como lo habíamos dicho Se confirma hoy La denuncia que hicimos De que no son pocos Los educadores Con problemas de pago Solo en Santa Cruz 400 educadores Con problemas de pago Y en todos los cantones Del país Del problema Así que Sigue La historia Del Ministerio de Educación Bueno Sigue El tema Con Pagos a los educadores Con nombramientos Hay más De 3 mil Nombramientos Pendientes Y Lo explicaba Creo que hace dos noches Aquí entra en juego Todo lo que es El cambio Inicio del curso Pero eso Es una suma Enorme Cuando uno piensa Que las tecnologías Facilitan la solución De todas estas cosas Y hay gente Pendiente de nombramiento En todo el país Y la otra historia Que sigue La del Ministro De Presidencia Primero Jaulares Pide ponerlo de testigo Contra el Partido De Acción Ciudadana Por la falta de pago Porque no les pagaron Algunos contratos Y lo ponen Lo van a llamar De testigo Al Ministro De Presidencia Y mientras tanto También Un asesor de prensa Al Ministro De Presidencia Dice Que el Ministro No tiene tiempo Para atender a la prensa ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo no? Sí Parte de mi problema En materia de acceso A la información Es la inaccesibilidad Del Ministro Y es Como lo he dicho Lo que lleva Al Presidente De la República A reiterados Hierros Porque tiene Que sonar Las campanas Dar la misa Recoger la ofrenda Como a las bancas Barrer la iglesia Así Así es Es muy difícil Dirigir un país Cuando el El volante Creativo No está funcionando Esto es un equipo Que está partido En la cintura Y se están viendo Las réplicas En todos lados La doctora Alia Sarkis San José Nos está escuchando Y viendo Por Canal 2 Pero tiene el volumen Muy alto Entonces le pediríamos A la doctora Si es tan amable De bajarle el volumen A su A su Sistema de sonido Y adelante Con su participación Por favor Ya lo bajé Buenas noches Caballeros Gracias doctora Adelante por favor Me interesa mucho El tema de la transparencia Cuando estamos hablando De un presidente Que hizo de eso Su bandera de batalla Durante la campaña Y que ahora Realiza ciertas actividades Como Hacer una encerrona política Cuando ya no está en campaña Sino que es presidente De todos los costarricenses Cuando dice Que el perfeccionismo Impide que el país avance Porque hay que respetar Las leyes Para seguir procedimientos Cuando dice Que va a dar las noticias En forma digital Porque no quiere atender A la prensa O cuando nombra A un niño De 23 años Jefe de despacho En la dirección jurídica De la casa presidencial Sin ser abogado Con un salario De profesional uno Todos esos Nos hacen recordar Yo tengo 86 años Yo estuve en el 48 Con don Pepe Y lo que nos asusta Es que todo esto Que está ocurriendo Ahora tiende A una posible repetición Del 48 Por favor Podrían decirnos ustedes Que opinan ustedes Sobre este problema De la violación A la transparencia Y a la comunicación Principalmente con la prensa La publicidad Es esencial Y la rendición De cuentas Son esenciales Y no están fallando Muchísimas gracias Muchas gracias doctora Por sintonizarnos Y por compartirnos Sus puntos de vista Ese es el El mayor dilema De este gobierno Es una seguidilla De inconsistencias En materia De transparencia De ayer La más triste Cuando el presidente Dice que la transparencia Absoluta No es conveniente Para el país Y dije Pública y privadamente Que él Tiene razón Cuando hay Una fundamentación Un acto jurídico Un hecho concreto Y un resguardo Del interés nacional Específico Pero no existe eso Cuando por ejemplo Se niega información De lo que ocurre En casa presidencial O lo que ocurre En la asamblea legislativa O lo que ocurre En un ministerio Entonces Tiene usted Absoluta razón Y en cuanto A la encerrona Esperemos Que mañana Nos den Alguna información Interesante Y positiva Para el país En este ejercicio Convocado por El presidente Luis Guillermo Solís Y coordinado Por el director De la DIES Don Mariano Figueres Dice Francisco Que el programa Excelente Lástima que Rigo 75 Carlos Roberts Y Fernando González Son manos Pero como lástima Es que eso es Lo que le da sabor A la vida Y luego Tichel José Dice que con tanto Escándalo Corrupción y chorizo Se está justificando Pedirles ya Esas dos horas Del programa O sea Dos horas Del programa Sería Que Carlos Y yo Salgamos De aquí A las 11 La noche Y cada uno De nosotros Vive como Unos metritos Más para allá Entonces En algún momento Hay que descansar Bueno Pero Viera que A nosotros Nos llena De regocijo Que la gente Quiera Más tiempo De la hora Que ortiga Porque es una manera De confirmar Que hacemos las cosas Que nos gusta A todos Don Gerardo Barrantes Y con él Vamos cerrando Tiro al blanco Bienvenido Don Gerardo Sí Buenas noches Bueno Primero que todo Si me dejó Pasmado Esa señora 86 años Qué energía Y qué lucidez Y qué conocimiento Sobre los temas Actuales Increíble Y usted Don Lulano Yo creo que usted En el don De la ubicuidad Creo que Aparece en todas Partes Es increíble Por todos lados Este Mire Este asunto De la libertad De expresión Y yo no sé Hasta qué punto Podemos hacer Ostentación De ella Hace unos años No sé Dos, tres, cuatro años Vino un intelectual O andaba un intelectual Dando conferencias Este intelectual Era declarado Racista Ateo Y homofóbico Y él andaba Dando sus razones Y daba razones Por ejemplo Para poner un ejemplo Él decía pues que En el caso de los negros Pues los negros Tenían un gen Que les impedía Pues desarrollarse Culturalmente Y entonces por eso Vivían como en la edad De piedra en el África Y cosas por el estilo Él tenía esos conceptos Y resulta que En la universidad De Costa Rica No se lo permitieron No le permitieron No sé No lo dejaron entrar Entonces imagínense Qué clase de De libertad de expresión Hay en Costa Rica Por otro lado Este Yo siempre Yo sostengo Que definitivamente La libertad de expresión En Costa Rica Especialmente para los medios De comunicación Debe ser restringida Y permitir que solo Se difundan cosas Cosas edificantes Cosas que solamente Beneficien Informen a la gente No, por ejemplo Yo ya he puesto De ejemplo Por ejemplo Un organito Como este Como la teja Que es Es un apéndice Es un instrumento Para estupidizar A la gente Eso lo permite La libertad de expresión Y qué es lo que hace Este Pasquín Horroroso Fomentar la estupidez Fomentar El pachuquismo Fomentar El mal gusto Fomentar Todo lo peor Que puede tener Una sociedad Ellos lo fomentan Y por la libertad De expresión Yo creo que eso No se vale Y por último Este Quisiera decir que Deberían dejarles Más resonancia En lugar de De hablar de 500 mil colones Que gastaron En una fiesta Pues hablar de los 300 mil millones Que el Conadil Ha regalado A estas empresas Que se encargan De las carreteras Y cuando se ve Examinar lo que hicieron Pues lo que han gastado Lo que se ha hecho Es más o menos La sexta parte Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Don Gerardo Barrantes Hay un detalle Sobre lo que dice Don Gerardo Ineludible El reproche A cualquier acto Incorrecto Lo que pasa Es que De acuerdo con Esa óptica Habría que seguir Hablando De la trocha Y olvidarse De lo que ocurrió Hoy ¿Verdad que no? No El asunto Tiene que irse Mezclando Y adecuando A los tiempos En el caso De la trocha Está abierto Un expediente judicial Y va a haber Acusaciones penales Se lo anticipo No contra una persona Viene una carretada De acusaciones Porque hay una investigación En proceso Las cosas Que están aflorando En los últimos tiempos Son de otra índole Y de igual manera Deben consignarse En la agenda nacional Las buenas Las malas Y las regulares Vamos Vamos Cerrando Tiro al blanco Oigamos a Don Eduardo Guzmán Le pido ser muy breve Para cerrar Tiro al blanco Ir con el tarjetazo De la semana Y volvemos Con fuego cruzado Don Eduardo Adelante Gracias Bueno Rápidamente Hay una información Que aparece En uno de los medios De comunicación Escrita de hoy Que dice El sistema Radio nacional De radio Y televisión Sociedad anónima SINAC S.A. En cumplimiento Al capítulo De la ley 6.220 Del 20 de abril De 1968 Hace del conocimiento Público En general Y convoca Como a una especie De reunión De accionistas Dice La pregunta Para usted Como está ligado Ahí En la parte Legislativa En la lista Que aparece Dice que Todos los ministros Son accionistas Concretamente Le hago la consulta Si yo soy accionista De una empresa Y pues es que Invertí algún dinero O es que Cada cuatro años Entonces Todo el consejo De gobierno Se mantiene Como accionista Del SINAC Esa es la pregunta Gracias Muchas gracias Son accionistas Por su condición De ministros O sea Digámoslo así Quien tiene Título Accionario En esa sociedad Es el ministerio Y el ministro Es el titular Por ser el representante Y apoderado Judicial De la respectiva Institución Esta empresa Es estatal Igual que lo De Recope En su totalidad Dice un amigo Mío aquí Que el hijo De él Está estudiando Derecho Y necesita Trabajo Y me dice Usted no sabe Si en casa Presidencial Todavía hay Plazas Y si ya le Preguntaron A Otón Solís Que opina De los asesores Presidenciales Sobre todo Del DJ Bueno Cortigo Certo Cerramos Tiro al Blanco Y volvemos Con el tarjetazo De la semana Esto fue Tiro al Blanco Donde decimos Las verdades Que incomodan A muchos Les habla El diputado Gerardo Vargas Rojas De la fracción Del Partido Unidad Social Cristiana Un fraterno Saludo Para toda La audiencia De La Hora Que Ortiga Los invito A disfrutar De este Interesante Programa Los invito A ortigar Los invito A enterarse De la realidad Nacional Con Carlos Roberts Y Rolando González No se pierda De lunes a viernes A las 9.30 De la noche La Hora Que Ortiga El tarjetazo De la semana Es momento De agudizar El ojo crítico Y ver Donde están Las faltas El tarjetazo De la semana Se enlaza Con el tema Que vamos a abordar Hoy 9% Van a aumentarse Las tarifas De electricidad 9% El problema No es Tantísimo El aumento Que ya lo es Sino que El compromiso Es que No Iban A aumentar Las tarifas De electricidad Recuerdan Ustedes Cuando Públicamente El gobierno Dijo No habrá aumento De las tarifas De electricidad Y mientras Eso decían En Zapote En el ICE Hacían el trámite De interés Para aumentar Las tarifas Y aquí está El resultado Por eso El tarjetazo De esta noche Es rojo Absolutamente Rojo Por no cumplir Las promesas Esenciales Estamos hablando De si un camino Tiene 100 metros Más o 100 menos O un metro de ancho O más lacho O menos lacho Estamos hablando De un servicio público Que afecta A todo El territorio Nacional Esa es la tarjeta Roja De esta noche Esto fue El tarjetazo De la semana Les habla El diputado Gerardo Vargas Rojas De la fracción Del Partido Unidad Social Cristiana Un fraterno saludo Para toda la audiencia De La Hora Que hormiga Volvemos Amigas y amigos Ahora con fuego cruzado Esta noche Nos acompaña Don Enrique Egloff Presidente De la Cámara De Industrias De Costa Rica Con él Vamos a hablar De competitividad Vamos a hablar De energía De alternativas Para que Costa Rica Mantenga Y acreciente Su capacidad Para competir A nivel internacional Lo que hagamos Dentro de la casa Se puede hacer De un modo u otro Pero si no lo hacemos bien Terminamos Excluidos Por nuestros propios Errores O incluidos Por nuestros propios Aciertos Entonces Hoy hablamos Con un representante Del sector empresarial De este país Que es determinante Don Enrique Bienvenido Muchas gracias Por acompañarnos Nuestro método Es que La persona invitada Haga una introducción De tres Cuatro minutos Sobre Su visión Del tema Central Y de ahí en adelante Vamos Dándole fuego A los tamales Con la participación De la gente Por teléfono Por internet Y la de los dos Ortigas Que estamos esta noche Aquí Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Don Rolando Y muchas gracias Don Carlos Y mi agradecimiento Por compartir con ustedes Aquí en Central de Radios Y con nuestra querida audiencia Me parece que La oportunidad Y especialmente hoy A partir del nuevo anuncio De aumento de tarifas eléctricas En Costa Rica Es valiosa Para hacer algunas reflexiones Importantes Primero Por las implicaciones Que ello tiene Para la generación De empleo Los costarricenses Hoy día Vemos con tristeza Que el desempleo Crece Y justamente Cuando el desempleo Crece Y hay muchachos Jóvenes Muchachos jóvenes Hombres y mujeres Que se preparan Con la aspiración De poder trabajar De poder crecer De poder desarrollarse Profesionalmente Y eventualmente De llevar sustento A sus hogares Vemos nuevamente Todos con tristeza ¿Verdad? Que se vuelven A aumentar Las tarifas eléctricas Y se dice Aumentemos las tarifas eléctricas Porque suben los gastos Se habló De tarifa plana Y en esto Pues hay que reconocer La voluntad Del señor presidente De la república Que plantea Que las tarifas eléctricas Deben disminuir Pero pareciera Que los señores Del ICE Y los señores De la compañía nacional De fuerza y luz Y la misma autoridad Reguladora de servicios públicos No es consecuente Con la voluntad Y la disposición Ni siquiera Del mismo señor presidente De la república Pero más preocupante aún De los costarricenses Que aspiran A tener empleo Hoy Nos encontramos Estamos con esa triste noticia Del 9% De aumento De las tarifas Que pudo haber sido más Y no voy a Entrar En mucho detalle Y en números matemáticos Pero seguimos viendo Cómo se mantiene La ineficiencia En las instituciones Los abusos Los excesos Y bueno Nos golpean de nuevo Se anuncia también Un aumento De combustible Para las próximas semanas Cuando en el mundo Viene de bajada Se anuncia un aumento En el costo De la energía Entonces uno podría Primero pensar ¿Es posible Que no se den? O sea ¿Está obligado El país El Estado Por razones De sobrevivencia Digamos Del Estado A estos incrementos? Yo diría que no Por supuesto Yo creo que está obligado El Estado costarricense Y las instituciones A brindar condiciones Propicias Para que se pueda Generar empleo Y para que el país Pueda crecer Dice bien Don Carlos Usted sobre el tema De combustibles La Cámara de Industrias Se ha opuesto Rotunda Y firmemente En contra De los aumentos De tarifas Lo hicimos Contra los aumentos De tarifas Para la Compañía Nacional De Fuerza y Luz Y para la generación Y el sistema De distribución Lo hicimos Para oponernos Sobre el aumento De tarifas A combustibles No entendemos La realidad De lo que está pasando Pero es curioso Cuando el búnker Que es un Un componente Importante De la industria Y que se utiliza Para la producción Como el gas Sube ¿Verdad? Y los combustibles Y los derivados Perdón Y el petróleo Baja Y se solicita Un nuevo aumento A los combustibles ¿A quién se golpea? Se golpea A las industrias Que no han encontrado Alternativa Para sustituir El búnker Por otros productos Porque aquí En Costa Rica Se ha pensado Que no debemos Impulsar la exploración Y el uso Del gas natural Y del gas licuado Para la industria Y no le dan Esa alternativa A la industria Más que Utilizar el búnker Y aumentemos Las tarifas Nuevamente Mientras El desempleo Se acentúa No se vale Yo creo que Llegó el momento En que Decidamos Si aquí Lo que corresponde Es impulsar El empleo Y defender El empleo De los costarricenses O defender Algunos pocos En las instituciones Que siguen Luchando Por preservar Sus privilegios Esas son las razones Reales Para que No se dé Más inversión En el país O hay algunas Otras razones Ahora Pareciera que Este país También está Entrabado Se trata De hacer algo Y aparecen Mil y un Defectos Ahora cuando uno ve Por ejemplo Discusión de la ruta 32 Y desde hace dos días Empiezan a aparecer Refritos De hace dos años En donde se apunta Un montón de gente A repetir los refritos Con la idea De frenar Proyectos ¿Verdad? El presidente De la república A mi parece Que ha salido Con una posición Firme Diciendo Va porque va Porque es necesario Ya lo revisaron Para arriba y para abajo Y por lo menos El tema del chorizo Ya desapareció No es que haya chorizo Detrás Ahora el tema Es de una discusión Pareciera ideológica Por algún lado Que no se quiera decir Entonces Este entrabamiento El problema energético El problema de electricidad Son efectivamente Las razones Por las cuales Uno empieza a sentir Como una incertidumbre De invertir en Costa Rica Sí, por supuesto Y nosotros En la industria Pues obviamente Principalmente Nos sentimos golpeados Por las tarifas eléctricas Y por los precios De los combustibles Pero por supuesto La ausencia de obra La ausencia de infraestructura La posposición La posposición de proyectos ¿Verdad? Por el simple hecho De que queremos Ponerle nuestro sello Propio No reconocemos Que lo que se plantea En el pasado Es lo que se tiene que hacer Le buscamos Lo negro Le buscamos Lo oscuro Siempre a las cosas Pero no entendemos Que esto Lo que viene Es a minar Las posibilidades De competitividad Del país Y vuelvo a insistir En la generación De empleo Lo perfecto Es enemigo De lo bueno Si tenemos Que construir algo Que sea Cuasi perfecto Pues entonces Arranquemos Vamos para adelante Y vamos corrigiendo Sobre la marcha Imagínense Que se dijera Hoy día Que no tenemos Cómo hacer Y no debemos Hacer la ruta 32 Porque no estamos Listos Con la parte económica Y lo que Lo que tenemos Que hacer Para el traslado De los servicios públicos Para las expropiaciones No Tenemos que avanzar Enrique Ahora ¿Qué soluciones Podría haber A corto plazo? ¿Hay propuestas Del sector industrial Al gobierno Para buscar alternativas? ¿Han encontrado Ustedes Voceros Que los escuchen En el gobierno? Si me permiten Dejamos a Don Enrique Con turno al bate Vamos a una pausa Y ya regresamos Para que nos dé La respuesta Estamos en la hora Que ortiga Por Radio Monumental Y CDR Canal 2 Ya volvemos Ya regresamos Con La hora Que ortiga Quítate el antojo Aprovechando Esta maravillosa oferta Proba el más delicioso Y llamativo sushi Al 68% De descuento En Novoa Living Sushi Disfruta con tu familia O amigos De la creatividad Cultura Y el sabor Plasmados En este exquisito sushi Saborea los apetitosos Tico Roll Vietnamita Roll California Roll Y Age Roll Sorprende tu sentido Del gusto Y asombrate Con sus magníficas Presentaciones Deleitate Con 32 piezas De sushi A tan solo 8500 colones Pasa un momento Agravable Lleno de sabor Y cultura japonesa Tu paladar Viajará hasta Japón Con este delicioso Titicupón Lucí tu rostro Rejuvenecido Al 60% De descuento En Vele Consultorio De estética Aprovecha Y hacete un facial Refrescante Relajante Y con efecto Rejuvenecedor Obtendrás diagnóstico Con ultrasonido Limpieza de cutis Microdermoabrasión Con puntas de diamante Drenaje facial Con aparatología Activador de colágeno Con efecto tripolar Violifting facial Y mascarilla Rejuvenecedora Y regenerativa Tu rostro joven Con menos líneas De expresión Sin manchas Y con piel Más tonificada Por tan solo 14000 colones Lucí más radiante Que nunca Con este Titicupón Si te gustaron Estas ofertas Solamente ingresa A Titicupón Punto com Continuamos con La hora que ortiga Pendiente Para darnos su respuesta Por cierto Nos regañan Y nos dicen Que el programa Y los invitados Son excelentes Pero hace falta Participación femenina Más seguida Va a verla Lo que pasa Es que Una fuente Natural Para el aporte Del programa De la asamblea Legislativa Intentamos rotar Y que no se nos concentre Y hoy La asamblea Legislativa Tiene menos mujeres Que en el pasado Y a nivel de gobierno Hemos intentado Con varias personas Y ha estado Un poco difícil Pero vamos A cumplir Enrique Muchas gracias A mi me parece Que es importante Primero que nada Ver como Como plantear Alternativas Para reducir Las tarifas Y en primer lugar Lo que hay que hacer Es oponerse Por supuesto Y oponerse Especialmente Cuando hay razones Que no justifican Los aumentos De tarifa En la generación Eléctrica Vemos hoy día Como se anuncia Afortunadamente Que vamos a dejar De quemar petróleo Para generar energía Y cuando las estimaciones Para la definición De tarifas Contemplaban Información Que nos indicaba Que íbamos a quemar Búnker Que íbamos a quemar Petróleo En la generación De energía Pues lo lógico Es pensar Que las tarifas Deben de bajar Pero que es lo que pasa Nos encontramos Con proyectos Por ejemplo Que desarrolla El estado Costarricense Como el proyecto Balsa Inferior Que es un proyecto Que Le cuesta Y le va a costar El triple De lo que cuesta Construir Un mega En países similares Donde se construyen Proyectos Hidroeléctricos Y voy a dar Cifras concretas En donde el proyecto Pasa De un costo De 130 millones A más de 310 millones De dólares Y las tarifas Que se pueden O que se piensan Considerar En el futuro Implican Que a los costarricenses Nos va a costar La electricidad El doble De lo que debiera Costar Si se produjera Eficientemente Y si no se produjera Con negocios Oscuros Como pareciera Que se van A conocer En los próximos días Producto de la investigación Que se está haciendo Con ese proyecto Base inferior Eso hay que detenerlo No puede seguir Continuando Ahora Agreguemos Que hay Hay problemas Serios Que están Impactando Los costos De la producción ¿Verdad? No No han terminado De bajar El petróleo Y de considerarse Esas disminuciones De petróleo Para la definición Digamos En el caso De combustibles De una nueva baja A las tarifas De combustibles Gasolina Diesel Y búnker Y Ya están Planteándose Nuevamente Solicitudes De aumentos Porque Empieza a subir Un poco El petróleo Lo que corresponde En este momento Es detener El aumento De tarifa No concederlo Yo creo que La autoridad Reguladora Y el intendente De energía Que tiene que ver Con estos temas Lo que simplemente Tienen que hacer Es en este momento No estamos Para Para aceptar Nuevos aumentos Y menos Aceptarlos Mientras no se presente La información Correcta Completa Para justificarlos O para justificar Su solicitud Pero por Por sobre todas Las cosas Entender que Tenemos que impulsar Una gestión Eficiente En las instituciones Que como la Compañía Nacional De Fuerza y Luz No basta Con los esfuerzos Que en este momento Se están haciendo Para impulsar El retiro anticipado De algunos funcionarios Yo creo que Hay que revisar A profundidad Lo que estamos viviendo En instituciones Como la Compañía Nacional De Fuerza y Luz Elice y Recope ¿Qué les ha dicho El Presidente De la República En estos temas? Porque se convocó A una mesa De diálogo Con el tema energético Y todavía no sabemos Que está pasando con eso Ahora se convoca A una mesa Sobre energía y combustible Si no me equivoco O transporte y energía Realmente Don Enrique Desde la perspectiva industrial ¿Cuál es El sentimiento Que están teniendo ustedes? Bueno El sentimiento De preocupación Por supuesto Pero sentimos Que el Presidente Necesita ayuda Que el Presidente Necesita Un sector comprometido Con la producción Con la generación De empleo Con el crecimiento Económico Que es una manera También de resolver Los problemas fiscales Y los problemas Institucionales Que estamos enfrentando En materia de reducción De pobreza Por ejemplo Y que esa ayuda Se la vamos a dar Yo le decía Al señor Presidente Cuando tuve la oportunidad De conversar con él El día de ayer Que yo no le creía A don Carlos Obregón Que me presente él Que nos presente En la Cámara de Industrias Información Concreta Puntual Que nos permita saber Y conocer Si es que las tarifas Están bajando Nosotros no vemos Que las tarifas Estén bajando Por el contrario Hoy lo que nos anuncia El comunicado De prensa Que estamos empezando A ver Y vamos a esperar A tener la información Completa Para analizarla Es que hay un nuevo aumento De tarifas eléctricas De un 9% Pero no vamos a quemar Petróleo No Deberían de bajar Las tarifas En vez de aumentarlas Y si esto se justifica En costos Y en aumentos De costos Tal y como fue presentado Por las instituciones O por la Compañía Nacional De Fuerza y Luz En materia De suministro Y distribución eléctrica Este Mejor conozcamos Los numeritos Y veamos A donde está El problema ¿Qué otras alternativas? Bueno 905-222-00-00 A través de La Ortiga CR O a través de La hora que ortiga En Facebook En Facebook Por si nos quieren acompañar ¿Qué otras Alternativas Podrían presentarse A corto plazo Para un poco Incentivar el empleo? Entiendo que El 85% Del empleo En Costa Rica Lo produce El sector privado Entiendo que Hay empresas Que han dejado De invertir Otras Que se han ido Otras Vemos una La encuesta De ese índice De confianza Del empresariado Y crece La desconfianza En medio De ese escenario ¿Qué alternativas A corto plazo Se podrían Plantear Para Frenar El desempleo Que está creciendo Y incentivar Un poquito El crecimiento De empleo? Bueno Yo creo que En primer lugar Hay que señalar Que tenemos Que seguir Insistiendo Y tiene que Darse una Rebaja efectiva De las tarifas Eléctricas Tienen que Permear Más rápidamente En reducción De tarifas En combustibles Que se utilizan En la producción Y que ello También implica Generación De empleo A través De los costos En que incurren Las empresas Tanto en En la producción Como en la distribución De productos Y los costarricenses Por supuesto Pero Tienen que bajar Las tarifas Por otro lado En la Cámara De industrias Por primera vez Se va a meter En un proyecto Inmobiliario Para construir Techo industrial Y brindarle servicios A pequeñas y medianas Empresas Para ayudarlas A crecer Por otro lado Creemos que La innovación Es fundamental Para la competitividad Y para el crecimiento De las empresas Tenemos un evento Importante Que la Cámara De industrias Va a realizar En el marco De sus esfuerzos Y en paralelo Y como parte Del aporte Que el sector industrial Le hace al consejo De competitividad En materia de innovación Con un congreso De innovación Donde vamos a conocer Como empresas Costarricenses Y como gobiernos Líderes En otros países Han impulsado Políticas Para a partir De la innovación Ayudar al crecimiento Económico Y a la generación De empleo Tenemos a Don Adolfo Campos En Guanacaste Alman Fernández En Araujuelita Carlos Jiménez En Zarapiquí Les pedimos ser Concretos Directos Para que nos alcance El tiempo Al cierre del programa Don Adolfo Bienvenido ¿Qué nos plantea? Bueno, noches Yo lo que planteo Y digo Que en Costa Rica Las cosas Suben porque suben Independientemente Que sean privadas o no Fertica Era más barato Ahora es más carísimo Cemento Era más barato Ahora que es privado Es carísimo Si usted va a comprar Un Toyota Aquí es más caro Aparte de los impuestos Que en cualquier parte De América Porque hay que proteger Al dealer Ahí no No trabaja La competitividad Telecomunicaciones Claro En Modestar Se oponen A que entre otra Ahora Que de entrar otra Y apenas quieren A la colvia La ranita Que ya está muy cerca Eso Entonces será muy caro Para terminar El mejor amigo De los exportadores Y los ricos Es el Frente Amplio Porque se opuso A renta global Renta mundial Y todo eso Y ahora sí les apoya La carretera Que dicen que es para limón Pero en realidad Es para los exportadores Que le hacen muy buena falta A Costa Rica Y todo eso Pero ahora le van a apoyar Eso Así que son buenos amigos De ellos Buenas noches Rolando Y excelente su programa Muchas gracias Don Adolfo Don Olman Fernández En Alajuelita ¿Qué nos plantea? Muy buenas noches Este Bueno Para comenzar Este Un Un alerta Al ministro de seguridad Porque aquí en Alajuelita No hay policía Y no hay municipalidad Los robos Y los asaltos Están a la orden del día Y no hay nadie Que haga nada Por la gente decente Y trabajadora Mira Estuvo a un segundo De que dos maleantes La mataran Una muchacha De 23 años Ingeniera industrial Vea que pérdidas Hubiera habido En este En este país ¿Verdad? Y no hay policía Que valga Y después Para don Luis Guillermo Solís Que va a ir a San Ramón ¿Verdad? Le voy a decir Don Luis Guillermo Tráigase toda la corte plena Del grupo de occidente Póngala en el ministerio De obras públicas Y transportes Agarre a todos Los del ministerio De obras públicas Y transportes Échelos en un saco Y vaya a perderlos De allá Por el cabo de hornos O por el cargo De las bermudas Y que no vuelvan a aparecer Muchas gracias Don Balman Tú rudo Esa hortigada Don Carlos Jiménez Última llamada de la noche ¿Qué nos dice? Buenas noches ¿Cómo están? Los llamo acá Del pueblo más lindo del mundo Sarapiquí Bellísimo Correcto Sí Estamos de veranito ahorita Vea Yo quisiera saber Si se pudiera privatizar Recope Buenas noches Bueno Buenas noches Y le quiero agregar Dos Una Fernando Dengo Nos recuerda que En este momento El ICE está cooperando En geotermia En Bolivia Y entonces La pregunta que hacen Algunas personas es ¿Por qué Se para geotermia? ¿Qué piensa El sector industrial De geotermia? ¿Qué piensa El sector industrial De investigación petrolera? ¿Y qué piensa En investigación en gas? Bueno Yo creo que nosotros Lo primero que tenemos Que tener claro Es que nosotros Tenemos que actuar En el corto plazo Pero con visión De largo plazo Y en ese sentido Nosotros creemos Que no podemos Descartar ninguna Alternativa Especialmente Alternativas Que son sostenibles Y que nos van a permitir No quemar petróleo ¿Verdad? Y no utilizar Combustibles fósiles Para la generación Eléctrica Y para mejorar Obviamente La matriz energética Que tenemos que mejorar Nosotros creemos En la Cámara de Industrias Que tenemos que abrir A una competencia Regulada Al mercado De generación eléctrica Hablaba El señor Anterior ¿Verdad? Sobre el tema Sobre el tema Del ICE Y la ranita La competencia Ha venido A mejorar Las condiciones Y a brindarnos Las oportunidades A los costarricenses De tener varias Alternativas Y bajar las tarifas Telefónicas Y especialmente Las tarifas celulares Yo creo que no podemos Quejarnos Si hay problemas Que pueden afectar La operación De el ICE Y la vigencia De la ranita Tiene que ver Con la eficiencia Tiene que tener Tiene que ver Con la operación Que tiene que ser Eficiente en la institución Bajándose los costos Razonablemente Y de alguna manera Buscando Competir En condiciones De eficiencia Con relación Al tema De la ruta 32 Decía Don Adolfo Que el Frente Amplio Es amigo Del sector productivo Enhorabuena Son amigos Cuando les conviene Pero Son enemigos Del desarrollo Y son enemigos De la solución A muchos De los problemas Que los limonenses Esperan Se resuelvan Con la construcción De la ruta 32 Con la construcción Del puerto De contenedores Moderno Que necesita Costa Rica Y sobre todo Que necesita limón Y nuestros hermanos De limón Para mejorar Su calidad de vida Dice Bayron Quesada Don Carlos Don Rolando ¿Cómo pretende Actuar el gobierno Crear 50 mil empleos Si no se aprueban Los proyectos energéticos Que retiraron Del plenario Legislativo? O que me aclaren La duda Si están discutiendo Esos temas Del plenario No se están discutiendo Carlos Espinosa No podemos permitir Restringir la libertad De expresión Axel Morales Para el gobierno Guillermo Solís Su frase Que con Costa Rica No se juega Ya los suelditos Del sector No van para más Aumentos del ICE Los pasajes De los autobuses Además Triste de ver Que miles de costarricenses Están quedando Sin empleo Dice Bueno Creo que por ahí Nos vamos Dice Bayente Que este programa Deberían pasar Desde las 7 de la noche Para hortigar A Costa Rica No es rica Una última Reflexión Sobre ¿Qué nos espera En los próximos meses? Bueno Yo soy muy optimista Y yo creo que Hay que reconocer Que tenemos un gran país Dicen que Que los que vivimos Aquí en nuestra patria Somos más críticos Que los que Nos ven desde afuera Yo creo que hay algo De cierto Pero yo creo que Una forma de mejorar Es ser ambicioso ¿Verdad? Fijarnos metas grandes Y yo creo que Tenemos que Fijarnos metas importantes Para poder mejorar Las condiciones De este país Yo soy optimista Y yo creo que Aquí vamos Todos los costarricenses A ayudar a buscar Soluciones a los problemas Le decíamos Por ejemplo Al señor presidente Que el compromiso Nuestro Es con el crecimiento Con la generación De empleo Y vamos a ayudar Vamos a colaborar Firmemente Con este gobierno Y con el país Para buscar Mejores oportunidades Para los costarricenses Bueno amigas Amigos Nos vamos despidiendo Enrique Muchas gracias Quedamos con turno Al bate Para futuras conversaciones Y ortigadas Dicho sea de paso Es importante entender Que en este programa Pretendemos mantener Equilibrios En los abordajes Pero Las coyunturas Nos llevan Por determinados caminos Y ustedes observan Que empezamos el programa Con un eje Con nuestros invitados Siempre Y poco a poco El eje va cambiando Según está palpitando El país Eso Creo que es uno De los méritos De este ejercicio De democracia radial Que hacemos Cada noche Nos vamos Ni la cuesta Carlos Monge Heiner Chacón Marco Ramírez Olman Rimo Larrico González Carlos Roerzi Y este servidor Nos despedimos Que tengan feliz descanso Y desde luego Como nosotros No ocultamos nada Esperamos venir El lunes Sonrientes Buenas noches Esto fue Fuego Cruzado 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 Gracias por ver el video.